¿Qué es el compromiso con Luis? Muchísimas gracias, un placer estar de nuevo en Colombia y en concreto hoy aquí en Medellín en vuestro programa. Bueno, además me complace porque lo tenemos justo cuando recién ha lanzado a nivel mundial su libro, Éxito se escribe con A. ¿De qué se trata este proyecto? Efectivamente, pues Éxito se escribe con A es un libro que ha nacido en este 2004 con la idea de dotar a las personas de técnicas heredadas del mundo de la empresa. Yo vengo del mundo de la empresa, he estado 15 años en el mundo de la consultoría internacional y decidí lanzarme a mi pasión que es la formación de personas y lo que sabía era pues gestionar proyectos y gestionar proyectos complejos en ámbitos internacionales. De allí vi que había una serie de técnicas que las consultoras, que las empresas aplican y pensé ¿por qué no trasladamos estas técnicas al ámbito personal? De esta manera conseguimos no tener que inventar cada vez la rueda, sino aplicar metodologías y estas metodologías son las que nos van a convertir en la mejor versión de nosotros mismos. Claro. Luis, y obviamente aquí hay que hablar de algo muy importante que es el cambio, porque obviamente todo en la vida tiene que ver con esa transformación permanente que los seres humanos hacemos, porque siempre queremos ser mejores personas, mejores profesionales. Estamos en un estado A, pero bueno, vamos a un estado B en el cual seamos más plenos y más felices. Efectivamente, has visto que al nombrar la palabra cambio ya aparece una sonrisa en mi cara, porque a mí me gusta definirme como un provocador de cambios. Yo creo que el cambio es necesario siempre. De hecho, lo dijo Darwin ya, que solo las especies que sobreviven son aquellas que se adaptan mejor a los cambios. Y a mí me gusta ir a las organizaciones y provocar cambios. Cambios como el de Dick Fosbury. Dick Fosbury fue un atleta, a mí me gusta hacer mucha metáfora, mucha transformación. Ese es el atleta que estamos viendo acá. Efectivamente, Dick Fosbury de pequeño le llamaban loco en el colegio porque saltaba para atrás. Hasta que en el 1968 en la Olimpiada de México, pues batió el récord del mundo y el récord olímpico. Hoy en día, en el 2014, saltar de esta manera, como saltan todos, se sigue llamando saltar a los Fosbury. Son estos cambios los que a mí me gusta provocar y en concreto a un nivel personal para que las personas, los integrantes de los equipos puedan formar parte de equipos de alto rendimiento. Luis, y uno tiene que saber qué cambios sí debe hacer y quiere hacer y cuáles no. Porque, por ejemplo, usted aplicando una entrevista de empleo quiso no cambiar. ¿Cómo fue la historia? Bueno, esta historia, veo que te has leído el libro. Esta historia es una historia muy curiosa. A los inicios de mi carrera, con esa ilusión que uno va, que afronta los procesos de selección, yo fui evolucionando. Era una gran consultora. Yo quería ser consultor, esto sí que lo tenía muy claro, a pesar de que mi formación era de ingeniería técnica, ingeniería informática. Pero a mí me gustaban los negocios, las funciones empresariales. Y bueno, en esta entrevista, al final, pasé todas las fases hasta que al final llegué al socio. Esto es el cénit de un proceso de selección. Y él me dijo que veía todo en mí para ser como él. Entonces yo en ese momento lo miré, vi que esa persona no era exactamente, pues, ni física ni a nivel de trato como yo quería ser. Y a partir de ahí abandoné ese proceso. Al cabo de poco tiempo entraba en otra gran empresa y allí me quedé 15 años. Es decir, que tampoco iba tan desencaminado. Por acá hay unos dados que además tienen una curiosidad y es que tienen el número repetido. Son un poco... Hay unos que tienen... Están trucados, diríamos acá. Están trucados, exacto. Porque, fíjate, Juan, yo creo que el éxito en cualquier ámbito de la vida es un tema de probabilidades. Es decir, el éxito casi siempre es posible, pero hay muchas veces en las que creemos que jugamos con unos dados que son como los de la imagen, ¿no? Sí. Esto no es posible. Lo que sí que podemos hacer es que estos dados, con ciertas técnicas, se conviertan en unos dados muy parecidos en esta. Claro. Fijémonos. Seguro que ustedes conocen a alguien que va por la vida incrementando las probabilidades de éxito. ¿Por qué? Porque actúa de una manera determinada. De la misma manera también conocen a gente que va decrementando las probabilidades de éxito justamente porque va repitiendo unas mismas actitudes. Pues bien, de todo esto trata el libro de manera que aunque no tengamos unos dados como los de la imagen, nos acerquemos un poquito. Hay una premisa muy importante y es que hay que tener objetivos claros, hay que tener metas muy definidas, esmaras, además que sean específicas, que sean medibles, obviamente, que sean alcanzables, realistas y que se les ponga el tiempo, la línea del tiempo. Efectivamente. Entonces aquí tenemos el gráfico que dice qué es lo que queremos. Es lo primero que hay que tener muy claro. Este es lo que yo me llamo el mantra en el libro y ya en la carrera, nosotros, la carrera de informática cuando yo la hice hace muchísimo tiempo, no diremos cuántos años, pero de las 25 asignaturas que había, solo 3 eran con ordenador, el resto era matemática pura, ¿no? Sí. Y cuando teníamos un problema, mis amigos decían, va, Luis, dilo, dilo, porque yo siempre decía lo mismo, decía, bueno, tranquilos, no pasa nada, el problema es complejo, pero qué queremos, qué tenemos, cómo llegamos. Este es el mantra que después como consultor lo repetí miles de veces y hoy en día en la vida sigue funcionando, sigue funcionando, porque hay que tener objetivos claros, hay que tener muy claro de qué partimos y qué es lo más importante que tenemos, de qué partimos nosotros mismos. Usted ya se conoce, usted sabe en qué es bueno y en qué no es tan bueno, qué oportunidades hay, veremos después una herramienta que nos va a ayudar a esto y evidentemente en este camino desde donde estamos a donde queremos llegar, debemos ir con una mochila muy concreta, una mochila cargada de una actitud adecuada. Sí. Estas son las tres As, ya las hemos mencionado. Bueno, y además está el tema del DAFO, esas debilidades, amenazas, oportunidades, todo. El DAFO es la primera técnica de consultoría que yo trasladé al ámbito personal y creé la metodología del DAFO personal. En base a unos casi 200 estudiantes de una escuela de negocios, lo que hicimos fue coger y pasar esta metodología que es de empresa al ámbito personal para que usted, haciendo un poquito lo de la fotografía, no lo repitan en sus casas, esto es un trucaje, pero la idea es hacer este proceso de introspección y llegar a conocer puntos débiles, puntos fuertes, oportunidades y amenazas. Aquí en Colombia, a ustedes le llaman FODA, en España le llamamos DAFO, DOFA, SWOT en Estados Unidos. Al final lo importante es conocerse a uno mismo, saber uno en qué es bueno y a partir de allí hay dos opciones, una, focalizarse en mejorar aquello que uno tiene como punto débil y la otra, que es focalizarse en aquello que uno tiene como punto fuerte. Claro. La alternativa es clarísima. Sí. Olvidemos los puntos débiles, a no ser que nos impidan alcanzar el objetivo. ¿Por qué? Porque si nos focalizamos en los puntos débiles, seremos una versión mejorada de nosotros mismos. Si nos focalizamos en los puntos fuertes, seremos la mejor versión de nosotros mismos. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre esa ley de la acción, porque ahí es donde están las tres A con las que se escribe la palabra éxito. Exacto. La ley de la acción, a mí me hacía mucha ilusión al final acabar el libro. Yo soy un gran amante de las leyes y de los principios, de Arquímedes, de las leyes de Newton, porque esta gente pasó toda una vida y al final lo resumió en una frase, ¿no? Sí. Yo no he estado toda una vida, pero he estado unos cuantos años intentando ver, pues, replicar las personas de éxito, qué hacían, ¿no? Intentar sacar, extraer ese patrón de éxito, esa esencia del éxito, ¿no? Y ahí está, en la ley de la acción, ¿no? Y la ley de la acción resume las tres A's. Autoconocimiento para saber ese punto de partida que eres tú. Acción para dejar de ir en el asiento del copiloto y dirigir tu propia vida en base a unos objetivos SMART. Muy importante, el pasado, aprendiendo del pasado para no cometer el mismo error y para evolucionar, no para preocuparse. Sí. El futuro para darle sentido, no para identificar problemas que jamás pasan. Y el presente para actuar, acción. Claro. En base a unos objetivos SMART, como ya has dicho, y sobre todo, sobre todo, con la actitud adecuada. Porque hay veces que la realidad la damos como dada. A ti te gustan mucho las cartas, Juan, que yo lo sé. Me gusta y la magia. Tú sabes que las cartas a uno se las dan, pero después uno las puede jugar. Sí. Y la actitud es el factor determinante que va a hacer que nosotros seamos un profesional excelente o un profesional extraordinario. Esa es la actitud y esto es lo que resume la ley de la acción. Luis, hay uno de los capítulos del libro que habla sobre éxito y felicidad. Me gustaría que nos hiciera ahí un recuento y sobre todo unos consejos prácticos para que seamos felices y exitosos. Mira, está demostradísimo que las personas felices son más eficientes, que las personas felices rinden más en el trabajo. Este es el camino. Es decir, en el libro encontraréis un gráfico que yo denomino el trébol. Y el trébol dice que tú debes focalizarte en donde se juntan estas tres cosas. Lo que sabes hacer, donde eres bueno. Esto te lo dice el Dafo. Pero después, en aquello que te gusta. Los americanos dicen, do what you love. Haz lo que amas. Y si no puedo, ¿qué? Bueno, pues entonces hazlo al revés. Ama lo que haces. Pero ponle corazón, ponle ilusión. Sé feliz que te motive porque entonces vas a hacer el mejor. Y evidentemente falta otro punto que es que tiene que haber oportunidades, ¿no? Porque uno tiene que ganarse la vida. Pero la felicidad. Y las oportunidades aparecen. Además, no hay ni qué crearlas. Cuando uno es feliz y tiene la actitud, las oportunidades llueven. Sí, porque ¿sabes la actitud? La actitud son como unas gafas. Sí. Y hay gente que va por la vida con unas gafas oscuras, de manera que las oportunidades le pasan y no las ve. Y hay gente que va por la vida con unas gafas de color de rosa, que hace que la realidad, a pesar de ser la misma, recuerda, las cartas son las mismas, con estas gafas lo ves un poco diferente. Y entonces captas estas oportunidades, pasan estas oportunidades, eres más feliz y te conviertes en un profesional con tu máximo rendimiento. Bueno, ya para terminar, me gusta también del libro que tiene su dosis de música, Libro con Música. Efectivamente, en mis sesiones la música juega un papel muy importante. Hablábamos de la felicidad y la felicidad y las emociones están intrínsecamente ligadas. Yo quiero, cuando hago una sesión delante de una empresa, necesito colocar en un estado emocional concreto a la gente. Lo que uso es la música. Y en el libro, ¿cómo podía hacerlo? Pues a través de códigos QR que te ponen en el estado adecuado para leer el libro. Bueno, qué bueno que viene acá, invitado por Plaza Mayor, Ecorresultores. Efectivamente, quería dar las gracias a Ecorresultores, a Plaza Mayor y a la Universidad Pontificia Bolivariana, el Departamento de Formación Continua, que han hecho posible mi llegada aquí a Medellín. Pues de verdad que muchísimas gracias. Esperamos que todos nuestros televidentes apliquen estos consejos prácticos en su vida cotidiana para que seamos muy exitosos y muy felices. Muchísimas gracias, Juan, y gracias a toda la audiencia. Estos negocios, ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.